Pokémon Espada y Escudo ya llevan unas cuantas semanas desde que fueron lanzados, y vaya que ese año estuvo lleno de opiniones mixtas desde su anuncio en febrero hasta que por fin estuvo disponible en noviembre de 2019. Yo incluso compartí mis opiniones sobre la franquicia y los cambios que presentaba el título más reciente tanto en Twitter como en un par de videos. Mi último video de Pokémon hablaba sobre los cambios del juego y la reacción de muchos de nosotros ante la información que Game Freak compartía en entrevistas. Pero el tema de hoy es diferente, ya es muy tarde para reseñar Pokémon en Switch, y realmente no tiene mucho caso analizar este juego en específico cuando ya muchos o lo jugaron o lo omitieron por completo. La serie de videojuegos de Pokémon ha cambiado a lo largo de 20 años, quizá para bien o para mal, pero no cabe duda que las entregas más recientes han causado más opiniones negativas, y aún así, seguimos comprando el mismo juego. Es fácil comprender por qué una franquicia estancada sigue reportando ventas millonarias a pesar de tanta crítica, y ese es el punto al que quiero llegar en esta ocasión, así que espero y estén cómodos para adentrarnos una vez más al mundo de Pokémon. ¿Qué rollo Legión? Yo soy Adán, y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenido. Esta generación de videojuegos ha dado paso a la evolución de muchas franquicias por parte de cualquier compañía desarrolladora, y todo gracias al nuevo hardware que Nintendo, Sony y Microsoft brindaron al mercado. Mientras que Sony y Microsoft están en una carrera por tener la consola más poderosa en el mercado, Nintendo simplemente se ha enfocado en hacer consolas con su toque único, como lo es la naturaleza híbrida de Nintendo Switch. A pesar de ser un hardware inferior a comparación de la competencia, Nintendo Switch ha dado paso a una evolución y reimaginación completa de sus franquicias estelares, como lo fue de Super Mario Galaxy a Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Skyward Sword a Breath of the Wild, Fire Emblem Awakening a Three Houses, entre muchas más. Cada serie experimentó con cambios a la jugabilidad o presentación, y en algunos casos, los convirtió en los juegos más vendidos o más aclamados en su respectiva franquicia. Este punto es crítico para entender por qué Pokémon Espada y Escudo sufrieron de muchas opiniones mixtas. Muchos esperábamos ver que el videojuego con el que muchos crecimos aprovechara su oportunidad de deslumbrarnos a todos con el salto a la pantalla grande y a hardware más potente. Y aún así, Pokémon de Switch es comparable con los títulos anteriores en Nintendo 3DS. Claro que existe la mejora gráfica y el nuevo contenido, pero esto automáticamente no significa que la franquicia ha evolucionado. De hecho, vamos a hacer un pequeño experimento. En este juego, comienzas con una pequeña cinemática donde te dan la bienvenida al mundo Pokémon. Estás en tu habitación, vas con tu madre para avisarle que ya estás preparado para tu propia aventura como entrenador, sales a explorar la región después de conseguir tu inicial de planta, fuego o agua. Tu primer Pokémon que capturas es un roedor o un ave, y te diriges al primer gimnasio para conseguir 8 medallas y enfrentarte al campeón de la liga Pokémon. Ahora, ¿cuál juego de Pokémon describí con ese pequeño resumen? Supongo que no es necesario cambiar el núcleo del juego, ya que esto funciona a la perfección. Es todo lo que rodea la jugabilidad, lo que esperábamos que floreciera en Switch. Y Pokémon Espada y Escudo no aprovecharon esta oportunidad para brindar cambios a la jugabilidad. Pero, ¿por qué lo harían? Pokémon vende precisamente porque es el mismo juego cada generación. La fórmula fue creada hace más de 20 años, en rojo y azul, para luego ser perfeccionada y balanceada con los siguientes títulos. Cada entrega nueva introduce cientos de criaturas nuevas y la región donde habitan, y eso es realmente lo que necesitan para tener un nuevo juego listo. Los jugadores, incluyéndome, igual vamos a comprarlo porque eso es precisamente lo que buscamos, explorar la región y formar un equipo para ser el campeón. Que quede claro que esto no justifica el mal paso que Game Freak dio en Pokémon Espada y Escudo. No es algo nuevo decir que la franquicia está estancada y posiblemente ha innovado menos que otras entregas anuales, como Call of Duty, quienes realmente se interesan en experimentar con elementos nuevos. O si lo ves desde fuera, sin analizarlo, es fácil pensar que Pokémon y Call of Duty son el mismo juego entrega con entrega. Esto es como actualmente siento al respecto sobre Pokémon. Adoro el mundo, las regiones, los Pokémon y las mecánicas, pero sí es necesario tener algo de reto para mantenerme interesado por un muy buen rato. Con Pokémon en Switch, llegó un punto donde las escenas me daban igual y presionaba A para saltarme todo el texto, ya que todos y cada uno de los diálogos repiten exactamente lo mismo. El origen de Galar, que no olvides tu objetivo en entrenar y cuidar tu equipo y que trata de ser el mejor entrenador. Estos tres puntos son repetidos muchas veces durante el transcurso del juego y no se detienen hasta que terminas la historia. Cuando algo ocurre, es fuera de cámara y simplemente te indican que vayas a ver qué fue lo que sucedió. Hasta cierto punto, prefiero la historia y personajes de Sol y Luna. Eran un poco más interesantes, y los personajes no eran tan repetitivos como lo son ahora. Pero la historia no es la razón por la que compré espada y escudo. Lo jugué porque es Pokémon, y Pokémon siempre es divertido. Ahora que terminé con la historia, estoy haciendo incursiones, estoy experimentando con nuevos equipos, buscando Pokémon variocolor y completando la Pokédex. También he estado ayudando a otros entrenadores a conseguir Pokémon exclusivos a mi versión. Pero eso es la cosa, los elementos que son divertidos aquí son los mismos elementos que nos divierten en cualquier otra entrega de esta franquicia. He jugado Pokémon espada por más de 50 horas, y seguiré jugándolo por un muy buen rato porque tengo mis objetivos establecidos. Completar la Pokédex, conseguir algunos Pokémon shiny o variocolor, y experimentar con más equipos. Pero quiero aclarar que es decepcionante ver todas las maneras en la que el juego pudo haber mejorado. Pokémon espada y escudo es uno de los peores juegos que Nintendo ha publicado en Switch, y aún así, lo estoy disfrutando. La jugabilidad es exactamente lo que esperaba al momento de que puse el juego en mi consola. Sin embargo, quiero creer que Pokémon en Switch fue apresurado para ser lanzado antes de las fechas decembrinas. Un cambio que me gustó bastante fue la variedad de los gimnasios. En uno tienes que acorralar Wulu, en otro tienes que resolver un sencillo rompecabezas, y así. Le dan un respiro fresco a lo que anteriormente eran simples pasillos con entrenadores que derrotar uno tras otro. Pero todo este cambio se desvanece en los últimos gimnasios, los cuales dejan de lado los pequeños retos y recurren a ser los pasillos de entrenadores. De hecho, toda la porción final del juego consta de pasillo, texto, pasillo, cinemática, texto, y así sucesivamente. El principio es muy abierto y tienes oportunidad de explorar un poco antes de continuar con la aventura. Pero es fácil notar cómo esa libertad desaparece lentamente entre más te acercas a la batalla final. Y gran porción de Galar es así. En el área salvaje hay una torre destruida que puedes ver la primera vez que llegas a esta zona. Te intriga en ver qué hay dentro, cómo puedes interactuar y qué descubrirás una vez que te asomes dentro. Pero cuando llegas, nada. Es una simple decoración que no tiene propósito en lo absoluto. Y así se siente todo el juego. Te presumen la historia, los monumentos y puntos de interés que son completamente inaccesibles. Hay una ciudad que tiene una rueda de la fortuna que solo puedes ver de lejos. Otra ciudad tiene un castillo enorme que solamente funciona como un elevador al clímax de la historia. Solo entras a tener un par de batallas Pokémon y listo, ya no te queda nada que hacer ahí. Recuerdo en la región de Yoto que las personas te hablaban sobre la torre quemada y la leyenda que reside dentro. Te platican sobre el Monte Plata y que solamente hay Pokémon extremadamente fuerte ahí. Te hablan sobre el faro de Ciudad Olivo, la cual puedes explorar y llegar a la cima. El faro en Pueblo Amura en Galar solo está de adorno, ya que la entrada está bloqueada. Como último ejemplo, Pueblo Plie se encuentra dentro de un bosque y albergue el gimnasio tipo hada, y el pueblo es uno de los mejores diseñados en todo el juego. Lástima que solo llegas para conseguir la medalla al gimnasio para jamás volver. Realmente es un poco molesto que Game Freak y The Pokémon Company insistan en lanzar un juego al año, cuando otra compañía como Activision requirió de múltiples estudios desarrolladores para Call of Duty. Solo para reflexionar en este punto, Pokémon es la franquicia con más ingresos en toda la industria del entretenimiento, así que no está descabellada la sugerencia de traer a otro estudio para así alternar con Game Freak y darle más tiempo de desarrollo a cada juego. En la era del Gamecube, Genius Sonority llegó a la escena para hacer juegos de Pokémon para las consolas de sobremesa de Nintendo, y fue oficialmente incorporado a Nintendo y The Pokémon Company en 2002, y el esfuerzo de esta unión resultó en Pokémon Coliseum y Pokémon XD Gale of Darkness, lanzados en 2003 y 2005 respectivamente. Incluso se llegó a crear una región completamente exclusiva a este par de juegos, nombrada Orr. Estos juegos vendieron una cantidad modesta de copias, pero no se comparaban con los increíbles números que se veían en las consolas portátiles, por lo que Genius Sonority fue relegado a crear spin-offs y títulos móviles de Pokémon. Hay una enorme cantidad de potencial desperdiciado dentro de este estudio que ha estado ausente de la franquicia por casi 5 años. Quiero creer que si The Pokémon Company aplicara el método de Activision y alternara entre Game Freak y Genius Sonority, podríamos recibir juegos de Pokémon increíbles. Es la comparación con otros juegos de esta generación lo que, en lo personal, me molesta. Al ver mi menú de Switch y ver Pokémon junto con Zelda, Mario, Fire Emblem y Smash, me cuesta trabajo poder estar realmente impresionado con Pokémon. Espada y Escudo son juegos que son comparables con los títulos en Nintendo 3DS, incluso Pokémon Diamante y Perla, lanzados en 2007 para Nintendo DS, es más extenso y variado a comparación de lo que recibimos en la consola más reciente. Siento que ya estamos dando vueltas sobre la misma conclusión. Esto quizás sea algo más personal, pero la razón por la que me compré Pokémon Espada, a pesar de criticar el juego, es porque Twitter estaba lleno de gente divirtiéndose con su equipo en el campamento o haciendo arte de los personajes, y creo que fue ese sentimiento de no estar incluido lo que me motivó a buscar una copia del juego. Me considero un fanático casual de Pokémon, ya que no estoy involucrado en la escena competitiva o las tarjetas, el anime, etc. Pero al menos puedo decir que disfruté Pokémon Espada, a pesar de ser uno de los juegos más decepcionantes de la franquicia. Y no creo que eso esté mal. Hay juegos malos que bien pueden brindarnos horas de entretenimiento, y al final, cada uno es el mejor juez de lo que usamos para pasar el tiempo. No hay nada de pena en disfrutar un juego mediocre, y también aplica para películas y series. Quizá de aquí en adelante no volveremos a tener un juego tan extenso como lo fue Hard Gold y Salt Silver, o tan profundo en historia como lo fue Blanco y Negro. Ojalá y Game Freak ponga atención a su base de jugadores para brindarnos de nuevo esa mágica sensación de explorar una región interesante junto con nuestros Pokémon favorito. Solo nos queda esperar a la siguiente entrega. Y bien Legión, si jugaron Pokémon Espada o Escudo, ¿qué les pareció la entrega? Estaré atentos a sus opiniones y comentarios tanto en este video como en nuestras redes sociales. También quiero ofrecerles mi ayuda si necesitan completar la Pokédex, ya sea con los Pokémon de Espada, que es la versión que compré, o si necesitan los iniciales o cualquiera que les haga falta. Ya para terminar, quiero agradecer a los Patreons que apoyan este proyecto, ya que sin ustedes no podríamos mejorar la calidad de los videos que hacemos. Por último, quiero agradecerte por ver este video hasta el final y espero lo hayas encontrado interesante. Yo soy Adán, esto es Cultura Videojuegos, y los veo a la siguiente. Chao, chao. Chau.